¡Zapatella de Zapatella de Comanochi! ¡Áncele, Barbie! ¡Qué bonitón! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Tú vayas a la gente hermosa! ¡Áncele! ¡Como si muriera el rancho! ¡Ya los conoces! ¡Respata! ¡Venir bien en la caliente! ¡Órale, mojados! ¡No! ¡Eso es todo, Gaita! ¡Venir bien en la caliente! ¡Venir bien en los ojos, salgados, salgados, calientes! ¡Venir bien en la caliente! ¡Venir bien en la caliente! ¡Monero! ¡Monero! ¡Ven! ¡Qué bonito es lo bonito, compadre! ¡Tené de ador, sino bien solito! ¡Sofán, trañenle como en el rancho! ¡Oye nomás, compadre! ¡Oye nomás! ¡Es el sabor! ¡Eres pronto! ¡De tía, trajole! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Fuera el chope! ¡Ahí viene, compadre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, guó, guó! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Sí, sí! ¡Ábrelo! ¡Suma! 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 ¡Échale mi pie! ¡Hey, hey, 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 hey! Cintura y mi cadera. ¡Prescuando! ¡De fiesta colia! ¡Fiesta de Toni! ¡Donde vino! ¡A donde hace romance!